Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En el vídeo de hoy os vamos a explicar diferentes conceptos relacionados con las bases de datos y OpenHub. Qué es una base de datos, cuáles podemos configurar en OpenHub, cómo podemos instalar MySQL en nuestra Raspberry Pi y cómo configurar OpenHub para que guarde la información recibida por los sensores en MySQL. Comenzamos pues por describir una base de datos. Más allá de las descripciones formales que podamos leer en la Wikipedia sobre estas, las bases de datos no son más que programas que se encargan de guardar la información que le pasemos y consultarla posteriormente de forma sencilla mediante preguntas. Esta forma de obtener la información mediante preguntas es lo que hace que las bases de datos sean tan interesantes, ya que, si por ejemplo tenemos guardada la temperatura de nuestra casa durante un año, podremos pedirle directamente a la base de datos que nos dé la temperatura de un día concreto, sin que nos devuelva la información del resto del año. Una vez visto esto, vamos a ver con qué bases de datos puede trabajar OpenHub. Si nos vamos a la wiki de OpenHub a través de la página principal, openhub.org, pulsamos wiki ahora, vemos que en el panel de la derecha, haciendo un poco de scroll hacia abajo, nos encontramos con la sección llamada Persistence. Persistence es la parte o característica de OpenHub que nos permite guardar de forma permanente la información que recibimos de los sensores y actuadores, y por tanto, este será el apartado de la wiki al que tendréis que acudir cuando tengáis dudas o queráis más información sobre las bases de datos. Entrando dentro de la sección Persistence, vemos que tenemos una tabla con todos los servicios que soporta OpenHub para almacenar la información de los sensores, InfluxDB, MapDB, MongoDB, MySQL… Podéis echar un vistazo y ver si os suena alguno más. De entre todos los servicios, el que nos va a interesar a nosotros será el de MySQL, ya que es una de las bases de datos más comunes y utilizadas, y en la red se puede encontrar mucha información sobre su uso. Tras esta pequeña introducción, vamos a pasar directamente a instalar MySQL y a configurar la base de datos para que la información de nuestros ítems se almacene en ella. Con el objetivo de facilitar el proceso y minimizar los posibles errores, desde Técnica hemos preparado un script que automatiza cada paso. Una vez más, el script se encuentra en un repositorio de GitHub llamado OpenHub MySQL InstallationScript, dentro de la cuenta de Técnica. El proceso de instalación es análogo al seguido en el script anterior. Nos conectamos por SSH a la Raspberry Pi. Descargamos el fichero con el comando wget. Le damos permisos de ejecución con chmod. Y finalmente, lo ejecutamos con sudo.install.sh. Tras ejecutarlo, podemos comprobar que este script es más interactivo que el anterior, ya que nos pide que establezcamos dos contraseñas. Una para la cuenta maestra root de MySQL y otra para el usuario OpenHub que se va a crear. Tenemos la opción de fijar las contraseñas que queramos, o dejar que el script las configure por defecto, que son MySQL para root y OpenHub para OpenHub. En este caso, vamos a elegir las contraseñas por defecto, para lo cual tendremos que pulsar el botón Enter en cada pregunta. Una vez fijadas las contraseñas, simplemente tenemos que esperar a que el script concluya su labor. Tened paciencia, porque puede tardar varios minutos. Hecho. Por último, vamos a entrar en Humming para que veáis cómo podemos dibujar un gráfico. IP de la Raspberry, dos puntos, 8080, barra Humming. Y en esta misma pestaña, llamada Persistence, tenemos una lista con todos nuestros ítems. Para graficar uno de ellos, es suficiente con hacer clic sobre su nombre y darle al botón Update. En la parte derecha tenéis el resultado final. No tiene mucho misterio, ¿no? Y con esto terminamos el tutorial sobre las bases de datos y la parte de Persistence de OpenHub. Si habéis tenido cualquier problema ejecutando el script, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Saludos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!